buenas a todos pues hoy vídeo desde palmira sí sí la mismísima palmira una ciudad que adquirió muchísima importancia debido a que tiene los orígenes desde el mesolítico estamos hace 50.000 años y sobre todo su importancia sobre el siglo pues uno de después de cristo todo eso en la ciudad y aquí todos sus barrios adyacentes estamos hablando actualmente de la ciudad vieja no de la ciudad actual por allí hay un río un río sulfúrico que ahora después lo veréis y a partir de aquí se empezó a construir esta ciudad el esplendor de esta ciudad es de la época romana como ya he dicho siglo uno después de cristo pues un par de siglos aguantó bajo una ciudad autónoma por sencillo del imperio romano hasta que prácticamente el imperio romano se cansó trajo aquí a 100.000 hombres la invadió y perdió toda la importancia pero ya veis como todavía se conserva bastante bien aquí podéis ver también un templo se conserva también muy bien la estructura y se puede ver los barrios adyacentes donde vivía la plebe allí por así decir el centro neurálgico y en todo este valle como se mantuvo la civilización una pena de que ahora por la guerra pues no se conserva tan bien hace unos 20 años ya todo muchísimo mejor pero bueno vamos a visitarla y vamos a ver lo que queda de ella vamos a entrar para dentro es el primero este templo bueno chavales y ahora mismo me encuentro dentro ya de lo que es el templo aquí tenéis lo poquito que queda como podéis ver muy 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 poquitos turistas también eso está bien y mal a la vez no bien porque hay más tranquilidad pero mal porque vemos que no ha terminado de despegar el turismo ni por aquí que es uno de los puntos más importantes de toda asiria y aquí a mi espalda pues tenéis la entrada al templo al arco el arco principal y ya veis que es lo único que queda voy a juntar una foto aquí en el vídeo y vais a ver cómo estaba antes y cómo ha quedado y veis aquí absolutamente todo todo destruido de las de las rocas esparcidas por todo el templo y luego también está preguntando a ver si se podía restaurar si había alguna opción y nada es completamente imposible porque si os fijáis así que hay algunas que sí que se podrían medio saber dónde de dónde son pero es que están todas están destruidas fijaros aquí todas estas pequeñitas eso debe de formar como una roca y hay 20 o sea que unir 20 piezas en una sería muy muy complicado y nada eso es eso es todo voy a subir un poquito más y así veis lo que se puede ver desde desde aquí y está en alguna restauración de otras épocas que recordar que estamos hablando de un templo que tiene dos mil años que no que no es poco entonces fijaros aquí mirad qué desastre qué pena imposible reconstruir todo esto sería imposible son muchas piezas y dividas son muy pequeñitas y esto es lo que queda del templo aquí lo tenéis bueno y ahora mismo me encuentro en el templo de nebu ahí podéis ver esta esta fila de columnas esa es una de las calles principales que unía el este con el oeste y allí y como podéis imaginar si está al lado de una calle principal un templo es debido a un dios muy importante y así mismo se ve también en lo grande que es este templo ahí se ve la fila de columnas todo esto era ya la parte interior y esto lo que es el templo que está justo allí que es el primero que hemos visto este ya estaba destruido antes de que viene por aquí el isis y esto ya estaba perdido hace muchos años y el otro sí que estaba bastante bien estado pero lo destruyó todo bueno y ahora me encuentro en el anfiteatro de palmira también bastante bien conservado no también como el de el de burra y no tan grande como el de burra que arriba van lo dejo pero se puede apreciar bastante bien pues toda la estructura del fondo la arena que este sí que era arena de lucha y de espectáculo y ya veis también que está construido de piedra caliza se mantiene muy muy bien este es más pequeñito que el de burra también este de la capacidad son de unos 1500 máximo pero lo marca diferencia eso de que éste sí que tiene arena de lucha el otro no este es más pequeñito y también vemos que parcialmente la parte central superior se ha derrumbado luego también esta parte de aquí todo está estaba ya se podía cubrir así con una malla para que la fiera no saltara ya que aquí pues se debatían a muerte fiera y gladiador o luchador y bueno ahora vamos al río en torno al que se hizo toda esta ciudad ahí la tenéis actualmente pues como podéis ver la gente viene aquí a bañarse y a y a nadar los niños hemos visto niños que venían a clase de natación aquí y ya nos ha dicho que tiene bastante sulfuro o sea que es como agua sulfúrica vamos a tocarla a ver si incluso nos podemos bañar o no nos quedamos como muy como muy salados después de meternos y como vamos a estar tolerando tumbos tampoco es plan de ir por ahí que luego la rozadura qué opinas nos metemos o no tiene una pinta entre buena y sospechosa más tirando hacia buenas pero pero hay que tener cuidado porque si os fijáis mirar las escaleras están un poco resbaladizas y a lo mejor te bañas antes de tiempo la gente se mete por ahí a ver vamos a ver vamos a ver cómo está esto toca tú y si te mueres 100 metros para allá bueno hay una cueva y dice que tiene 100 metros vamos a ver bueno creo que vamos a pasar entonces que se dé el chapuzo en la cámara bueno y ahora vamos a entrar a la tumba de los tres hermanos debajo lo tenéis estos eran familiares también de un príncipe también muy famoso de aquí de la zona y si os fijáis en mitad de la nada también podéis ver todo el gorro fresco de hace dos mil años completamente borrados y pintados en blanco ahí se ve la parte del techo como me llegaron también dejaron un poco más solamente la imagen principal es donde se quedan y ahí vamos a entrar ahora vamos a ver más tumbas vamos a ver que hay que tener cuidado porque pueden haber aquí escorpiones que se refugian aquí por el frío mirar qué pasada de sitio vamos a ver qué más hay esto pues seguramente cuando estaba aquí el dice sería pues un búnker y se meterían aquí y se trincheran aquí ya veis fíjate cómo están los sacos aquí así que parece que del desuso se ha ido cayendo pero madre mía ahí veis el desuso se ha ido cayendo pero mirad aquí como ponían sacos por se ve si entraba el enemigo freírlos conforme entrarán por ahí por dónde está rubén exactamente por aquí hay más esto parece estos son nichos y se ve uno otro otro así sí sí mira que hay un montón de nichos se ve muy muy claramente sí por ahí huesos por aquí hay huesos mira hay otro más y ahí hay más eso parece parte de la columna vertebral y aquí está la tumba de cada hermano tumbas de los tres hermanos y aquí un vesículo también del corán escrito por el isis es espectacular la verdad que espectacular bueno vamos ya para afuera no bueno chavales y ahora en pleno centro de la ciudad de palmira ciudad moderna aquí podéis ver completamente desolada desolada pero desolada desolada estamos hablando de una ciudad que contaba con 50.000 habitantes y actualmente se calcula que hay unos mil mirar cómo ha quedado todo esto es espectacular el estado vamos a dar por aquí un paseo y vais a ver aquí podéis ver todo lo que es esta zona destruida la verdad que es que es impresionante pensar que aquí vivían 50.000 personas y apenas quedan mil si es que no hay nadie por las calles es puro 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 desierto se ve por allí alguna personilla al fondo absolutamente nada vamos a ver si podemos entrar en alguna en alguna casa que locura que es impresionante pasear por aquí y todo completamente vacío bueno vamos a entrar al centro de una casa a ver qué hay aquí hay sacos más sacos sacos y como tienen para subirse y mirar por ahí si viene a alguien las escaleras qué sustos había escuchado una explosión no sé si a cámara se ha oído está todo bastante limpio entre comillas de que no hay restos de cosas simplemente escómaros mirar ahí se ve se ve bien mirar la bomba que tuvo que caer ahí para hacer ese hueco y abrió hasta la pareja ahí se ve locura locura la verdad que esto es lo más parecido a homes que he visto completamente destruido mira que hay también aquí una pared así hecha a mano y eso es el máximo que puedo subir a ver por el otro lado que hay aquí se ve un trozo de piedra como ha atravesado la verja mirar el agujero que ha hecho la piedrecita esta la verdad que es que esto me pone los pelos de punta estaba ahí con unos niños madre mía le dábamos 50 céntimos y se han peleado entre ellos por 40 céntimos hemos tenido que dar a todos un puñado más porque se desvivían por los 40 céntimos a ver estamos hablando de que aquí el salario de un camarero por lo que estuvimos hablando ayer era de ni de 100 euros ni de 80 euros con propinas o sea que imaginaros aquí aquí cada céntimo cuenta bueno como sabéis también por aquí estuvo el ejército ruso y aquí veis como han escrito minnet es decir libre de minas mira ahí también lo pone la verdad que si os preguntáis por qué burra no estaba tan destruido porque toda esa zona estaba destruida y esta sí es muy complicado de explicar muy 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 difícil por lo tanto daría para hacer otro vídeo y son temas ya muy controvertidos que tampoco quiero entrar aquí en el canal pero bueno si alguien tiene la solución o la respuesta de por qué esto sí que se bombardeó tanto y otros sitios no lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios así os leo tenemos un poco de debate mirad cómo está todo el sitio de minas no minas no vamos al siguiente sitio decimos adiós a Palmira vamos a ver vamos a ver vamos a ver Vale.